Por medio de este video, la Unión Sindical Obrera Uso advierte sobre una contaminación calificada como grave, la cual está afectando cuerpos hídricos, cultivos y terrenos de la comunidad vecina a la zona. Estamos aquí en el Campo San Luis, vereda Dos Bocas, jurisdicción del Carmen de Chucurí. Lo que estamos viendo acá es una contaminación ambiental a menos de 500 metros del río Cascajales, donde Ecopetrol de manera irresponsable no ha tomado las medidas necesarias para que el medio ambiente y la comunidad no sea afectado. Según lo advierte el abuso, el vertimiento de lodos contaminados y malos procedimientos en la finalización de dichos procesos tienen en riesgo el ecosistema y los afluentes del lugar, como lo es el río Cascajales, que según esta denuncia surte de agua a habitantes del corregimiento del centro. Ese río Cascajales que desemboca al río 50 es donde se surte el agua de más de 25.000 habitantes de las 31 veredas del corregimiento del centro. Aquí hay 42 hectáreas afectadas por la contaminación ambiental. Ecopetrol de manera irresponsable no ha entregado los resultados que le ha exigido el Consejo Municipal del Carmen de Chucurí para que tomen medidas en el asunto. Según estas imágenes captadas por el equipo periodístico del abuso en Barranca Bermeja, ya se ven trazas de crudo en el río Cascajales, por lo que esperan pronta respuesta e intervención de Ecopetrol a quien atribuyen la responsabilidad de la situación.